Continuamos en las tardes de María de Lirio y estamos en agosto, a ver, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, sin fecha concreta de enero, pero vamos a calcularle cuatro meses y medio para que arranque nuestra fiesta, una de nuestras fiestas máximas, aparte de la fiesta nacional chamamé, estamos hablando del carnaval. Todo el año es carnaval, todo el año tratamos de traer y que el carnaval esté vivo aquí en las pantallas de T5 para que lo vea todo el país, para que lo vean todos los países vecinos. Y para no dejar morir el carnaval, tenemos una gran invitada que recientemente la avisaron. Fue nombrada como madrina de batería de qué comparsa, estamos hablando de la comparsa arabera. Bienvenida Mayra Casco, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pero muy bien, bien. Muy feliz. Ay, no, me imagino, olvidate. O sea, yo creo, o sea, vos no me dices la dimensión que vos decís, yo estoy feliz, pero realmente, estamos muchas personas felices, ¿eh? Gracias. Porque nosotros, realmente, yo cuando me enteré, dije, no, no, por fin, era momento, era hora. Sí. Eso también creo que debe completar, ¿no? Sí, sí, yo la verdad, eso dije mucho de que me siento muy agradecida porque recibí, la verdad, demasiado saludos, felicitaciones, mucho cariño. Así que en ese sentido, muy, muy feliz también. Sí, después de muchos años de trayectoria, estamos hablando fuera de cámara, que cuatro o cinco años ya estás en la calzada, ahí desfilando con el rayo. Sí, sí, de chiquita, desde el 2005, así que tengo una trayectoria larga y encima de corrido, nunca dejé de entrar, gracias a Dios, que siempre pude, así que tengo ahí mucha experiencia. Sí, sí, pero aparte, es importante, por ahí muchos pueden decir, no, no es importante la experiencia o los años de baile, sí, es importante, es importante y es una cuestión también de merecerlo, ¿no? Claro, sí es importante, pero otra también es sentir, quizás hace dos años entras, pero vos lo sentís desde súper adentro, más profundo y también importa eso, hay tantos que entran hace muchos años y quizás no lo sienten así. No, no, seguro, seguro, pero yo lo que voy es que dentro de una persona que recién entra, hace dos años, poner a lo que voy, que le gusta, que siente, que siente, pero que vos estás hace 20 años, que lo sentís y hace 20 años, y por ahí está eso, no solamente en Araberá, estamos hablando de todas las comparsas, viste, que vos decís, pero ¿por qué será? Pero bueno, es el momento y también yo creo que es mucho, es el momento de cada uno, ¿no? Sí, eso también reconfío de que el año pasado, bueno, para los que no saben, hice una competencia, hubo una competencia de madrina de batería y bueno, no quedé elegida, pero bueno, es porque no era mi momento. Nos fuimos todo rojo. No, no era rojo, encima blanco. Blanco, bueno, era rojo, blanco, pero yo me acuerdo que nos fuimos todo el color que hacía, porque cada chica tenía un color. No, estuvo muy buena esa experiencia, la verdad, también de animarme, porque nunca había bailado así sola delante de la batería, así que ya fue como un pre estar ahí con la batería, así que muy feliz de esa experiencia, pero bueno, creo que no era mi momento, eso también reconfío y que es ahora y la verdad que lo estoy disfrutando, soy muy consciente de cada momento que estoy viviendo, así que re feliz. Mayra, ¿cómo fue ese llamado? ¿Fue directo a vos? ¿Fue a tu mamá? ¿Fue un mensaje? Sí, mi mamá es tipo mi mano derecha, así que a ella fue primero la que le habló Wada y bueno, le dijo a la tarde, era una mañana, a la tarde quiero que nos reunamos. Uy, ahí quedamos, ¿qué será? ¿Será eso? Pero la presentías, ¿no? Y sí, por un lado sí, pero no sabía, viste, que quizás no. Claro. Y bueno, me acuerdo que ni comimos, ni dormimos siesta, digo, ya quería que sea a esa hora y bueno, sí, fuimos a la casa de Wada y estaba Andrea también y bueno, ahí me avisaron que sí iba a ser yo, más que nada también para que me quede tranquila porque justamente esto de que se hablaba mucho en redes, en las radios, de que sí iba a ser esta persona y esta persona y la verdad que yo no sabía, quizás que no, quizás iba a haber de nuevo competencia, no, no se sabía nada. Entonces para que nos quedemos tranquilas, que bueno, me avisaron a mí y a Lu y bueno, y obviamente sí nos pidieron que no digamos nada. Claro. ¿Cuánto tiempo antes sabías? Y de que hicieron oficial, ponéle tres semanas antes. Ah, ya era bastante. Sí. ¿Cómo te aguantaste? No, no sé, no sé. ¿No sé? ¿Viste aquellos que ya saben cuáles? ¿Y vos no podés decir nada? Claro, tal cual, no, yo te juré, ya quería decir a todo el mundo, pero bueno, no, tenía que esperar. ¿Hubo lágrimas, abrazos? No, en ese momento vos sabés que no, porque no sabía, como que no caía, digo yo, no sé, como que, ah, bueno, soy yo, pero como que fue muy ahí, no sé, yo caí recién en el ensayo cuando fue oficial con la batería y ahí recién, ahí sí, me cayeron muchas lágrimas. Claro, y aparte el estar, ¿no? El estar en la universidad del sonido, porque aparte no solo de ser parte de la fila de araberá, de la comparsa, sino también ser parte de la universidad del sonido, porque sos parte de ambos, digamos, ¿viste? Claro, eso también, todos me decían, no, ahora en realidad sos de la batería. Ah, ¿viste? No, pero también de la comparsa, es como que, pero sí, tengo que dividirme ahí, pero sí, y no, y de la mejor batería encima de la universidad del sonido, así que. Bueno, Mayra, contame cómo te venís preparando, vemos que haces clases de zamba, estás en un grupo de baile, pero ahora ya es algo puntual, digamos, es una, hay que ser consciente que entras en una competencia, aparte de salir a divertirse, en todo momento sabés que es una competencia, ¿no? No, sí, sí, ahora, más allá que sigo las clases de Gaby, de zamba, también obviamente voy a hacer clases particulares, también me asesore ella, que es a quien elegí para hacer este camino, y bueno, también entrenar, para poder tener resistencia. Bueno, la resistencia es un montón, ¿cuántos minutos son? ¿10, 15? Sí, 10, creo que. ¿10, no? ¿En el show? Sí, un montón. Sí. Y también justamente eso, regular la energía, porque tampoco voy a estar boom para arriba, porque no te va a dar, entonces también manejar eso, obviamente comenzar a adentrarme con la batería en los ensayos, comenzar a ver los cortes nuevos que hagan y comenzar a coreografiar, obviamente. Claro, qué bueno, bueno. Y también estábamos hablando que diseño todavía no, pero color como para poder avanzar en algo. Sí, hay unas pistas que nos dieron, sí, porque como sabemos que nuestra economía no es tan fácil, entonces tratar ya de... Estamos viendo las imágenes, ¿no? del momento en el que es presentado oficialmente con lágrimas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todos nos emocionamos, Mayra, de verdad. Gracias. Quiero que lo sepas porque yo fui uno de los que así se me llenaron los ojos de la grima y decía... ¡No! Claro, que fue muy emocionante porque muchos queríamos, ¿eh? Porque realmente se desea lo que la otra persona realmente quiere, ¿entendés? O sea, yo siempre digo, a mí me encantaría ser el portaestandarte de la comparsa, ¿viste? Pero vos ves cuando la persona quiere y nosotros te veíamos por lo menos desde el año pasado, también el lugar en el cual te tocó, en las filas de la comparsa, como que estuviste muy cerca de la batería y era algo de no poder ver otra cosa más que verte a vos. Sí, muy agradecida por todo el apoyo, la verdad que me hicieron llegar y, no, feliz. Ahí está, bueno, ahí estamos viendo más imágenes. La verdad que te mereces muchísimo, Mayra. Y bueno, ¿y las competencias? ¿Quiénes son? Tenemos... Elan Rocío... Ajá. ...y... ...Mailu. Yo no puedo ver los nombres ahora, sí. Que en realidad encima, no sé si le dicen Maggie, sí, creo que es. Maggie. Y re bien con las chicas porque me felicitaron también cuando salí, así que la verdad que... Claro, somos todos amigos hasta que estemos ahí, ¿eh? Porque hay que... Sí, no. Sí, pero tampoco, no sé. Yo le decía a Maca, mi amiga, el año pasado, yo le decía, vos podés ser amiga de todos, pero vos en el lugar que estás. No, igual lo digo amigo, pero buena onda. O sea, tampoco que no le vas a saludar o cosas así, ¿viste? No, por favor, te la hubieron en su momento, ¿eh? Pensé que ahora estamos más humanizados. No, sí. Sí. No, con ellas súper bien, las conozco también de años de carnaval, obviamente. Así que, bien. Falta una que no sabemos todavía. Claro, todavía no se sabe, no se sabe. Pero bueno, ya ahí seguramente ahí va a estar al toque, al toque ya con todos estos temas que ahora la verdad medio que adelantó también. Ayer subió unas historias de agua, ¿viste? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya se habló mucho de los temas que se iba a hacer, que no iba a hacer, que uno le copió, que el otro no le copió, que le robaron la idea, que esto, que lo otro. Sí. Qué lindo. Esa cocina de carnaval es fabulosa, ¿no? Sí. Fabulosa. Bueno, traje. ¿Lo haces vos? ¿Te lo mandás a hacer? ¿Te gusta estar en todo detalle? Sí. Sí, siempre me dice, me hizo mamá y yo, en cuanto a confección de traje. Claro. Y después, tallerista, todavía no sé quién me va a trabajar con el que siempre trabajaba, ahora ya no puede trabajar más, así que estoy viendo, en búsqueda de quién puede ser. Y, bueno, eso. Claro, tallerista. Tallerista, el otro, sí. Claro, el otro lo hace. Llevo, obviamente, si llevo algo para la confección de modistas, si llevo a una modista, obvio, pero después, en cuanto a bordado, siempre. Sí, qué problema el tema de los talleristas, también, que estamos por hablarlo un montón, ahora dentro de poco, en la cocina del carnaval con Dani Pachera, ¿viste? Con Dani. Porque hay que enseñar, hay que enseñar para que no haya ese problema de que, hace dos meses y medio te mandé mi espaldar, pero mañana comienza, todavía no lo hice. Sí, tal cual. Así que, es un pequeño problema que tenemos, pero bueno, está bueno que ya estés viendo quién. Sí, me estoy buscando, viendo a ver qué puedo hacer, porque si no, no vamos a quedar sin... Este año, por ejemplo, cuatro días antes me dijeron que no me podían hacer. Entonces, estuve en búsqueda de quién me podía hacer en cuatro días. Y, bueno, por suerte conseguí. Pero, como fue todas a las apuradas, me hicieron mal y el primer finde se me soldó toda una parte. Pero, por suerte, nadie se dio cuenta. ¿Vas a meter samba no P o tenés... Obvio. Sí. Sí, mezclado con el la Y y el samba no P, todo junto. No vamos a adelantar nada, pero seguramente vamos a ver un buen show. Claro, si voy a tratar de darlo mejor, obviamente. Y no, también disfrutar, obvio. Claro, ¿no? Sobre todo, si no lo disfrutás, no entres. Si vas a entrar tensionada y... No, disfrutar. Y yo creo que lo vas a hacer porque siempre lo disfrutás y eso se nota, ¿no? Eso se nota. Sí. Y también se nota en cada paso que vas dando porque, si no, tampoco te hubiesen dicho vas a hacer la bastonera a 2024. Claro. Así que, bueno, Mayra, la verdad que es un gusto haberte tenido acá. No, muchas gracias. Gracias por el espacio, la invitación. No, por favor. Muchas gracias por contar un poco mi experiencia. No, ahora, después, más adelante, obviamente, vamos a tener la mesa de las bastoneras, de las bastoneras, y vamos a estar hablando un poquito con cada una un poquito más adelante cuando se acerque el carnaval. Desearte muchos éxitos. Gracias. Obviamente que quiero que ganes. Te voy a tirar toda la buena energía. Gracias. Que ganes no solo porque seas de mi comparto, sino porque aparte te sigo hace muchísimo tiempo y, dentro de todas, bueno, me gusta como ahí está, te vas desarrollando sobre todo. Así que muchos éxitos. Muchas gracias. Saludos, agradecimientos. Bueno, agradecimiento a mi mamá que siempre está conmigo, está acá detrás de cámaras. También a mi profe Gaby, que me está formando en este camino súper soñado. Y, bueno, a toda mi familia, a mis amigos y conocidos que me han dado siempre su apoyo. Ahí está. Así que muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos a un corte. ¿Nos vemos? Dale. Gracias, Mayra. Nosotros nos vamos a un corte chiquitito y después continuamos con mucho más María Delirio.